Trapecio, paredes, escalera horizontal, todo eso en un solo circuito. Así que, mirá, voy a retroceder, no sé bien por a dónde, me voy a meter por acá. Es que hay tantas cosas en este circuito que de repente te encontrás con una escalera horizontal. Acá tenemos los colchonetes para que no se lastiguen los participantes. El trampo, el trapecio. Vamos a jugar al mejor de siete. Tenemos para el lado del equipo rojo a Leandro Pena, el capitán. Para el lado del equipo verde a Luca Velasco, también el capitán del equipo verde. Arranca así entonces este circuito de piso. Es al mejor de siete, esto es Combate. Arrancan los capitanes de sus equipos. Arranca el capitán del rojo, el capitán del verde, Leandro contra Lucas, Lucas contra Leandro. Se enfrentan en este circuito de piso, el verde lo tiene que ganar sí o sí. Tiene que ganar todos los juegos que restan. Si no, serán cuatro nominados. Le cuesta a Luca Velasco, ¿eh? Tardó segundos. Claves que aprovecha Leandro. Ahí va. Se mueve el ajedrez horizontal y ¿podrá Leandro concretar este punto? ¿Podrá, podrá? Mirá, se tardó. Lucas se confió, mirá. Y... ¡Uy! ¿Qué pasó? ¡Señores! ¿Qué pelea? ¿Qué pasó? A ver, ahí vemos. Saca ventaja a Leandro porque a Lucas le costó las dos paredes, la primera y la segunda. Y ahí se sube y no lo asiste, no lo asiste el péndulo del trapecio, ¿eh? ¿Qué cree usted? ¿Usted tocó la campana primero? ¿Fue Lucas? No, está claro que tocó Lucas. No sé por qué me subí, no sé, la verdad que... Pero fue punto de Lucas. ¿Dale los puntos a Lucas? A ver, me voy a acercar a... Bueno, por ahí. Es así. Lucas, ¿crees que el punto fue tuyo? Sí, la toco yo antes, pero sí fue difícil. Muy bien. Bueno, jefe, acá los capitanes hablaron. Agradezco mucho la sinceridad de los capitanes, señor. Voy a mostrar otra replay que corrobora lo que han dicho ellos. A ver. De ser así, el punto es del verde. Correcto, señor. Ahí estamos viendo de otra cámara, otro ángulo, para poder apreciar lo que no se veía en primera instancia. Uy, ahí hay manotazos de campana. Yo, jefe... Punto para el equipo verde. Punto para el equipo verde. Entonces, se hace efectivo lo que había dicho Leandro, le dio el punto. Aguante el fair play, ¿eh? Es un gesto que hay que valorar en el capitán del equipo rojo. Seguimos entonces, Florencia para el equipo rojo. Micaela para el equipo verde. Uy, tenemos un clásico acá. Esto es... ¡Combate! ¡Momento, momento, 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 momento! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, señores? ¿Qué pasó? Ah, sí, señor. Me las tengo que cambiar. No tenía la protección, Florencia. Micaela, ¿se lastimó? ¿Se lastimó? Ah, bueno, me dolió un poco el piso. Bueno, bueno, ahí estamos. Ahora sí. ¿Preparados? ¿Preparada, Flor? Micaela. ¡Esto es combate! Y ahora sí. Micaela quedó dolorida. Yo le pregunté, me dijo... Me dolió un poco el pie, no más. Pero, nada, como me hizo gesto de... Sigamos, sigamos. Y seguimos. Entonces, puntos clave para el equipo verde. Todos los puntos valen oro. Tiene que ganar todos los juegos. Si quiere... Si quiere pelear por la posibilidad de que quede en placa un rojo. Puede ser el... Al contrario, digamos, serían cuatro verdes en placa. Una cosa que jamás sucedió en la segunda generación de combate. Un rojo que remontó con todo. Y el verde con sus internas, por supuesto, que pueden ser también la causa. Cae Micaela y tiene que volver a arrancar. Pero no hace falta porque el punto es de Florencia. Punto para el equipo rojo. Punto para el equipo rojo. Yo me adelanté, pero finalmente... Se lo quería dedicar a las dignitas. Dedica entonces a la vinista. ¿Cómo ser que dedica a seristas? A ver, me voy a acercar a la Casa Verde. Quiero saber si Micaela está bien, ¿no? Para quedarnos tranquilos. No, me doblé un poquito a ver, pero sí. ¿Pero fue un golpe o te venía doliendo? No, no, me doblé cuando ni bien salí. Me trabé y después pararon el juego. Porque faltaban las protecciones. Ah, está bien, bueno. Vamos. Después me doblé el pie. Entonces seguimos jugando. Quiero ver mi replay, señor. Bueno, veamos la replay entonces, jefe. Por supuesto. Ahí la vemos. Este fue el punto value, ¿sí? Cuando segunda instancia arrancó todo en orden. Y sacaba ventaja por ahí un poco Florencia. Y emparejaba a Micaela en el trapecio. Pero se cayó y tenía que volver a empezar. No hizo falta de todas maneras porque Flor tocó la campana. Es el turno ahora de Nicolás Combo para el equipo verde. De Pablo para el equipo rojo. Esto es combate. Y arranca Combo y Pablo. Varias veces se enfrentaron, ¿eh? Es un buen reto acá. Es un buen desafío entre los dos. Son muy buenos participantes. Ambos están en la pared. Cada uno en la primera, ¿eh? Muy parejo todo por el momento. Les recuerdo, el equipo verde tiene que ganar todos los juegos. Porque si no va a tener a cuatro en placas. Y ahí te quiero ver, ¿eh? Qué situación para el verde. Tiene ventaja Pablo, pero... ¡Ay! Le pifian el salto. Nicolás. Está moviendo errores que no se veían. Junto para el equipo rojo. Junto para el equipo rojo. Entra en el juego los nervios. Están nerviosos por mañana, jefe. Ya se lo vine diciendo toda la semana. Están nerviosos porque mañana se enfrentan a nosotros. Está preparada Mayra. Está preparada Dalila. Vemos la replay, señor. Mientras se preparan los participantes. Ahí vemos la replay. Y ahí podés observar cómo Nicolás no alcanza a agarrar el trapezo. Se cae. En ese caso tiene que volver a empezar. Pero no hizo falta porque Pablo hizo efectivo el punto. Acomodado ahí Dalila. Les repito, Dalila por un lado para el equipo verde. Mayra para el equipo rojo. Acá se llama cada uno como el Trump como quiere. Ahí está. Perfecto. Bueno, listo. Ya está. Ya se ordenó todo. Esto es combate. 2 a 1. Está ganando el equipo rojo. Se enfrentan Dalila contra Mayra. Vamos a ver cómo resulta este punto. El equipo verde que está obligado a ganar. Y mañana los 100 programas donde nosotros vamos a participar contra los participantes. Y ya te conté cómo va a resultar. Los vamos a derrotar. No se pierdan el programa de mañana. 100 programas de combate. Se vienen. Mientras tanto ahí se quejaba de dolor Mayra. Me parece que se dobló un poco el pie. Pero sigue. Tiene una leve ventaja Dalila. Que se acerca al final de la escalera horizontal. Y se va hacia el trapecio. Ahí va. Tiene Kai. Kai Dalila. No lo logra. A ver Mayra. Prueba Mayra. Y Dalila espera. Mirá. Le dio el lugar. Mirá Kai Dalila de nuevo. Esperó. Y ahora Mayra tiene la posibilidad. ¡Ay! Apenitas. Leandro le grita indicaciones. Esperá. Le dice. Ahí está Dalila. Y ahora. Y ahora. Están las dos colgadas del trapecio. Y va Dalila hacia el campanazo. Punto para el equipo verde. Punto para el equipo verde. Se va enojada Mayra. De haberlo tenido ahí tan cerca. Pero tan lejos a la vez. Dos a dos. Vamos a ver la replay, señores. Vamos a ver la replay. Ahí salta. Pero se queda estancada Mayra ahí. Tiene un intento que pasó muy cerca. Pero después ya no se movía más el trapecio. Aprovecha Dalila ese momento. Y se juega y lo hace parecer fácil. Dos a dos. A ver, me voy a acercar a Mayra que está enojada porque no pudo hacer ese punto. ¿Qué pasó, Mayra? ¿Se enojó por el punto? El punto lo ganó Dalila, pero... Nada, me superé, pero no logré tocar la campana. Digamos, es un llanto de impotencia de no poder lograr el punto. Sí, da bronca cuando uno se supera y quizás no llega al objetivo. Bueno, pero son cosas que pasan. Ayer fuiste la gran victoriosa, lo que ganó los puntos clave. Sí, pero cuando uno es muy exigente no alcanza. Nada. Mirá, Mayra, super exigente. Bueno, habrá que concentrarse para el próximo punto. Mayra que ayer ganó puntos claves y hoy no pudo. Se pone mal. Se pone... Es la exigencia también, ¿eh? Dalila, que decían que lo del verde no ganaba mucho punto. Lo dijo Sergio, lo dijo Adrío. Mirá cómo gana el punto. Hace gesto nomás, Dalila. Está... Un momento. ¿Cómo querés que te presente, Mat? Supernet. Ok, no, porque tenemos como tres nombres. Muslo de halcón, Mat. Bueno, dale, Supermat. Ok, perfecto. Entonces, tenemos para el equipo verde a Darío. Para el equipo rojo a Supermat. ¡Esto es combate! ¡Esto es combate! Ganó los juegos. Se refería al lunes, ¿sí? Porque el día de eliminación va a pasar el lunes. Porque mañana, viernes, tenemos los 100 programas. Ahí tiene Mat, ventaja. Tranquilo, le dice Leandro. Tranquilo, le dice. Tranquilo, le dice. Y... Tranquilo. Va hacia la campana. Tranquilo. Toca la campana. Y punto para el equipo rojo. Y tranquilo. Hace el punto para el equipo rojo, jefe. Mirá. Mirá. Lo festeja. Así. Simplemente se saca la remera. Salta Mat. Está acá en frente. Muy bien. Es el turno, entonces, de la capitana del equipo verde. Delfina Jerez Bosco. La tenemos a Leonela para el equipo rojo. Es jefe match point para el equipo rojo. Correcto, señor. Muy bien. Perfecto. Esto es combate. Atención, que puede hacerse historia en esta segunda generación de combate. Si Leonela gana este punto, vamos a tener a cuatro verdes en placa. Si lo gana del Pina, por supuesto, sigue conmigo. El equipo verde habrá que jugar un punto más. Por lo menos de este juego. Después vendrá el desempate. Aunque estaríamos 3 a 2 todavía. Me estoy mareando un poco, jefe. Muchos puntos. Estoy ansioso por mañana. También estoy concentrado. 3 a 1 vamos. Ahí está. 3 a 1 vamos en el día. ¿Sí? Para que tengan en cuenta. En este estamos 3 a 2. Esto es al mejor de 7. En el caso de que Leonela haga el punto, ya se termina el día y quedaría un cuarto nominado verde. Pero Leonela está un poco más atrasada. Saca ventaja a Delfina, que ya está terminando la escalera horizontal. Pero, ¿qué te dice? Nunca se sabe. Ya lo hemos visto. Por ahí, pendiente. Más atrás y hacían el punto. Vamos a ver, a Delfina que generalmente le costaba el trapecio y acá en la Casa del Rojo empiezan a gritar. Vamos Leo. Vamos Leo cuando ven que le cuesta a Delfina el trapecio. Pero, a ver, pide silencio. Le hace gesto a sus compañeros, Nicolás, que le grita indicaciones. Y ya subió al primero. Ya tiene el segundo en las manos. Vamos, Leonela que lucha con la escalera y... Punto para el equipo verde. ¡Camparazo! Lo festeja Delfina. Se anima, ¿eh? Mirá Delfina, qué bien. Venga Delfina. Venga Delfina, ¿qué? Lo decía, yo ya no lo voy a decir más porque ya no es una realidad. No le cuesta más. Bueno, el abrazo de Delfina. Decía, no le cuesta más el trapecio. Ya está, lo superamos. Leo y yo siempre decimos lo mismo. A ver quién gana hoy porque... Ay, pará. Hace tiempo. Esto se lo dedico a mamá que siempre me dice, nena, vas bien, vas bien. Vas bien, vas bien, sí. Mirá, pasaste de 16 intentos. De 16 intentos pasamos a 5. Y hoy, en el segundo, ya tocamos la campana. Aparte se lo... Perdónen que estoy agitada. Se lo quiero agradecer a todos los chicos que siguen combate, al rojo, al verde. No importa que haya pelea. Después nos amigamos. La calentura se va y tratamos siempre de ser unidos. No hay complot, no hay nada. No, 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 no. No está bueno eso. Está bueno que los adolescentes vean esto y que sepan que uno se puede superar, nada más. Muy bien, mensaje de Delfina. La capitana, el verde, la gente opina en Twitter. Nuestro hashtag combate, arroba combatear. ¿Qué dice? A ver, Fran Not dice, combatear visionista. Dícese de aquella persona que tiene visiones y el celista. Hashtag combate, hashtag combate, Ate, hashtag combate, Ate. Y es celista, claro. Visionista, dícese de aquella persona que tiene visiones y es celista. Muy bien. De repente hay que descifrar los tuits de la gente. Pero está bien, es válido. Es válido. Todos tenemos errores. Yo, por sobre todas las personas Se prepara el príncipe italiano Momento, momento Que quiero ver esta replay De como la capitana del equipo verde se supera Me asusté de repente Porque esa voz del jefe Ahí la vemos No logra el primer trapecio Pero a no bajar los brazos A no bajar los brazos No puede con el primero, no importa Tomo impulso, ahí viene Congo a hablarme ¿Qué le digo? Congo, dejame concentrar Por favor, te lo pido Respiro, respiro, respiro Tomo carrera, salto y agarro el trapecio Agarro el segundo, me voy para la campana Ahí tenés Campanazo En un momento Delfina se subió acá Y Congo le daba consejos Por supuesto, de la mejor intención Y Delfina necesitaba concentrarse Le pedía calma, calma, por favor Muy bien, 3 a 3 Sigue con vida el verde Y acá se define, jefe, te juro Mira el punto Que cae en manos de Matías Que está nominado Cae en manos del príncipe italiano Esto es combate Arrancan los muchachos Matías por un lado Nicolás por el otro Se enfrentan cara a cara en este circuito de piso Para definir este juego 3 a 1 está ganando el día el equipo rojo Si gana Matías pasaría a estar 3 a 2 Si ganas Nicolás Si gana Nicolás Gana el equipo rojo Y tendríamos a un cuarto Nominado del equipo verde Escalero horizontal de los dos Ahí lo vemos Grita Dalila Dale Matías Dale Matías Salta Matías Ya está en el trapezo Y capanazo de Matías Punto para el equipo verde Punto para el equipo verde 4 a 3 Juego para el equipo verde Juego para el equipo verde 3 a 2 el día 3 a 2 el día 3 a 2 el día Todo Nada está dicho Todo puede pasar